¿Por qué las abejas mueren al picar? Te lo explico en un minuto. Una de las verdades universales de la vida es que todo ser humano en algún momento nace, crece y muere. Pero en el proceso, seguro es picado por una abeja. Es doloroso debido al tamaño del aguijón y a las sustancias que la abeja deposita durante la picadura. Pero a pesar de que esto no es letal para el ser humano, sí llega a serlo para la abeja, ya que su aguijón está unido a sus intestinos. Y debido al grosor de la piel humana, este apéndice queda atascado, obligando a la abeja a desprenderse de él con todo y sus intestinos. No, no es que lo haga a propósito, ni que ya no tenga más razones para vivir una vez que consigue picarte. De hecho, como ocurre con la gran mayoría de insectos y animales con algún tipo de veneno, estos evitarán picarte o morderte si es posible, salvo que representes una verdadera amenaza o los molestes. Y es que las abejas tienen este mecanismo de defensa diseñado para proteger a la colmena, donde está la reina, las larvas y, por supuesto, donde fabrican esa deliciosa miel. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.